El sazón de Culiacán llegó cargado de sabores con un toque picocito y ácido para deleitar hasta el paladar más exigente para esos días de antojo. Son los tradicionales cevichurros. El cevichurro se le puede mezclar de fruta, mango y piña. Es un manjar el de los churritos. Ruperto le pone el ingrediente secreto para acentuar el sabor que ha logrado destacar durante 30 años de preparación. Tener muchas ganas de servirlo, de prepararlo con enjundia, con gusto, ¿verdad? Para que el cliente se vaya contento. La mezcla de salsas otorga ese chispazo de sabor. Pepinos, salchichas, churros, cacahuates, entre otros ingredientes, son ideales para disfrutar a cualquier hora del día. Son churritos de maíz que se fabrican aquí en la ciudad de Culiacán, muy ricos, y va acompañado de unos tamarindos, cacahuate japonés, lleva salchicha de pavo y pepino picado. Y la mezcla de salsas que es lo que le da el sabor, es el secreto. Los cevichurros son una botana muy fácil de preparar. Los encuentras en fiestas infantiles, eventos deportivos, en la oficina o en un paseo por la ciudad. Los cevichurros son la elección popular que se ha ganado el gusto de chicos y grandes. Los cevichurros se han transformado con el paso del tiempo y los ingredientes varían de acuerdo al gusto del consumidor. Señor Gararda, lo esperamos aquí en Culiacán para que se deleite de los exquisitos cevichurros que tenemos aquí en Culiacán. Con imágenes de Michael Gagiola, Cintia López, a quien corresponda. Gracias. 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 Gracias.